Cuando en el 2018 López Obrador se presenta como candidato, ya el régimen salinista neoliberal sabía que lo que más temían y lo que habían tratado de parar al matarlo políticamente y mediáticamente en 2006 no había dado resultado y que por todo lo contrario había fortalecido por el trabajo desde la calle, por el trabajo pueblo por pueblo que López Obrador había hecho, había logrado un matrimonio entre él y el pueblo. En ese momento. El régimen salinista neoliberal no supo qué hacer. La única salida que el régimen salinista neoliberal tuvo en algún momento para destruir a López Obrador fue matarlo, pero ahora no políticamente, sino matarlo físicamente. Y yo ya he hablado mucho sobre esto en una reunión, un grupo de empresarios. Hablando justamente de el miedo que estaba provocando que López Obrador estaba siendo imparable y que iba a ser irremediablemente para ellos el presidente de la república. Hubo algunas opiniones en donde se pusieron a la mesa. Imagínense una escena de los poderosos, de los más poderosos, de los dueños del país, de los que se comieron, devoraron y repartieron al país y que jodieron a la mayoría del pueblo. Seguramente sentados tomando de los mejores vinos y de los mejores alcoholes. Alguien de repente dijo la única salida es deshacernos físicamente de Andrés Manuel. Y me imagino que el silencio en esa reunión, que fue además una reunión documentada por Joaquín López Doria, pero yo les he dicho los comunicadores de ese régimen son interlocutores de la mafia, son interlocutores del crimen organizado, de la clase política, de los empresarios, de las oligarquías, de los intereses extranjeros. Cada uno tiene un rol, tiene una interlocución, son voceros. Bueno, voceros es una forma bonita de decirlo, son vasallos, son. Pues sicarios de cada uno de esos intereses oscuros. Y en ese momento Joaquín López Doria lo dice. En esa reunión se da esa posibilidad de matar al presidente, de deshacerse de Andrés Manuel de manera física. Y hubo reacciones de otros que dijeron. Esto no es posible. No vamos a meternos en un asunto como este. No vamos a participar en algo como esto. Es totalmente descabellado. No le entramos a esa propuesta, pero estuvo puesta. En la decisión de los que se sentían dueños del país, de los que tronaban los dedos al poder político. El deshacerse físicamente del presidente Andrés Manuel. Ok.